Usoto ya arrancó con Cucutaringa, el que canta mal en inglés. Lo tenemos a Edvardito, a Feynman el Bueno, que era socio del video de Palermo, no de Belgrano, el de Belgrano es otro. Matsuko Saoto, claro, le adjudica a Cristina, no a Aguilera, sino a la presa. Si me dirías que me equivoqué, porque supuestamente ellos, ¿qué debería ser? Supuestamente ellos suponen que no, que sería incapaz. Durante mucho tiempo me hincharon las bolas con eso, que como que la quería tanto que no la iba a criticar nunca. Muy loco eso, muy loco eso, evidentemente tan ciego. Yo no llegué a lo de mi padre que le decía, llego a puta, pero... Pero, críticas tengo, pero ¿por qué una persona? ¿Por qué no todos los cuadros políticos y todos los sectores sociales? O sea, ¿por qué una persona? Y si me venís con la cuestión de que es quien preside el país... Bueno, no seamos ingenuos, no seamos ingenuos, no es... Con ese criterio la única persona culpable... Cada vez que quieran bajar un presidente harían todo mal. ¿Entendés? Con ese criterio, ese criterio sería bastante estupio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!